Bueno, hace unos momentos nos preguntaban unas chicas ¿Cómo es que nos mantenemos guapos, solteros y sin compromiso? Digo, sí, nada más hay que ver esos bíceps, esos tríceps, esos pechos, esa espalda, esa pierna que es todo lo que le pasa a ese cabrón Perdón, 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 ya no sé lo que están pensando La vez pasada una señora dijo, ay míralo tan guapo y tan grosero No, vamos a interpretar una pieza que tiene nuestro primer disco Por cierto, para las chicas que preguntaron eso Les quería decir que nos gustan las chicas que son rancheras, que son caseras y que son orgullosas O sea, rancheras que tengan muchos ranchos Como aquí se ve Caseras que tengan muchas casas Y orgullosas para que digan, sí, lo mantengo hoy bien Bueno, para todas ellas Para todas ellas y también para las chicas de Santillo En este suficientemente aniversario Vamos a dedicarles una canción que hizo el André Imperial de la Ciudad de México Que grabó su primer disco Es una pieza compuesta por uno de nuestros integrantes Es Saúl López Y arreglada por todos los de la Tuna Y lleva por título Pequeña Flor de Primavera Para todos ustedes Por favor, levanten el honor a las que son mamás A ver, ahora las que no son mamás Las que no son mamás A ver, las que no son mamás Mi teléfono es el 56 A ver, las que no son mamás Pequeña Flor de Primavera Pequeña Flor de Primavera Pequeña Lucida y Espenza Pequeña Flor de Primavera Pequeña Flor de Primavera El corazón despierta, tu riqueza Tú que eres una soñadora, que estás vivo con el viejo, un día de marquita. Un día de marquita, que te lloró de primavera, que te invitarás, encontrarás felicidad. Y es que es así, con miedo, y es que es así. Cómo te quiero, y es que es así. Cómo te quiero, y es que es así. Cómo te veo. Cómo te quiero, y es que me lloró, y me lloró, y me lloró, y me lloró, y me lloró. Cómo te quiero, y es que me lloró, y me lloró, y me lloró, y me lloró. Cómo te quiero, y es que me lloró, y me lloró, y me lloró, y me lloró, y me lloró. Tú que eres una soñadora, que estás vivo con el viejo, un día de marquita. Cómo te quiero, y es que me lloró, y me lloró, y me lloró, y me lloró, y me lloró. Cómo te quiero, y es que es así. Cómo te quiero, y es que es así. Cómo te quiero, y es que es así. Cómo te veo, pequeña flor de primavera. Hoy es que me lloró, y es que me lloró, y me lloró, y me lloró.